Hola amigos en Casa con Telemundo, soy Eche Juan Carlos Rosales, bienvenidos nuevamente a la Ciudad de México. En esta ocasión les voy a compartir una deliciosa receta de una tradicional rosca de reyes. Y nosotros los mexicanos acostumbramos siempre a compartir junto con nuestros seres queridos el 6 de enero y comernos un buen pedazo de rosca con un chocolatito bien espumoso. Vamos a empezar primero colocando todo lo que son nuestros secos. Yo en mi harina voy a combinar, voy a aprovechar para meter mi levadura seca y al mismo tiempo también voy a poner mi sal. Una vez que tenemos una masa más formadita, como les voy a mostrar ahorita, es el momento de que integremos nuestro azúcar. Mi masa ya obviamente duplicó su tamaño, yo lo que estoy haciendo es que la voy a ponchar, la voy a romper para que pueda formar la rosca. Nunca se estira y se hace forma y se va al horno, siempre tenemos que hacer una especie de librito. Miren, una vez que tenemos estirada nuestra masa, yo lo empiezo a enrollar como si fuéramos a hacer un roll de canela. En este momento ustedes si quisieran rellenarla de alguna mermelada, de algún queso, lo pueden hacer. Y ojo, antes de que cerremos por completo, yo voy a colocar los niños dioses. Estiramos nuestra rosca y pasamos a la mesada. Si se fijan, ahí se me está apareciendo el niño dios. Cerramos siempre, abrazamos nuestra rosca y le vamos dando forma, depende del tamaño que cada quien quiera. Yo lo que voy a hacer aquí, en este caso tengo ates de diferentes sabores, tengo higos, tengo cerezas y tenemos huevo. Cada quien decorela como usted guste. Nuestra rosca de reyes está perfectamente lista para que entre horno. Recuerden, en casita, un horno a 180 grados, aproximadamente 35 o 40 minutos. Nuestra rosca quedó perfectamente horneadita, doradita, con sus costras crocantes. Así que no dejen de disfrutar esta receta con su familia o sus seres queridos. Soy el Che Juan Carlos Rosales, nos vemos a la próxima. Gracias.